y muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal soy private y estamos una vez más en 2020 y bueno como sabéis en el directo de ayer o para bueno para los que no estuvisteis os lo cuento lo resumo estuvimos viendo la posibilidad de fichar un jugador leyenda uno de los jugadores leyenda como sabéis tenemos el ojador cazatalentos que conseguimos completando el desafío imbatible el desafío imbatible versus com que tuvimos disponible la pasada semana de año nuevo y como podemos ver pues están disponibles todos los jugadores leyenda prácticamente que hay disponibles en el juego no todos porque algunos de ellos no están no nos han puesto pero la mayoría de ellos en este caso y bueno como sabéis siempre tenía dudas de que jugador probar este año más a fondo si es cierto que tanto maradona como cruz son jugadores que he tenido desde tanto el año pasado como la anterior y el año pasado quizás juegues más con maradona menos con cruz y también he tenido a diño a guli la verdad que he tenido a todos el único jugador que no había probado era rumenigue pero no tenía dudas no y al final pues entre todos decimos que íbamos a fichar a cruz y cruz es el jugador que decimos para fichar y de hecho pues en el directo que visteis ayer y los que no lo vieron pues os recomiendo que lo veáis para que veáis lo que hicimos pues pujamos en directo en la casa de subastas por los jugadores cansa talentos para obtener a johan cruz no y bueno lo tuvimos al final los he conseguido ganar las pujas y como visteis en el directo pues las pujas eran muy baratas vale las las hemos pujado por menos de 100.000 gps unos 90.000 gps que recordar al final que fue de todas formas tenéis el vídeo lo podéis ver exactamente los precios que pujamos y bueno y aquí los tengo vale me los he conseguido así que están aquí los dos jugadores cansa talentos el de paso bombeado y el de jugador de huecos que nos dan la posibilidad de obtener al 100% a johan cruz vamos a canjear el resto de eventos porque también ayer estuve completando algunos desafíos de más day para poder obtener algunas recompensas de farmeo como sabéis de gps y demás así que vamos a obtener todas esas recompensas entrenadores también que vienen muy bien para subir de nivel los jugadores tenemos también el premio nagen hay que hacer renovación y bueno luego hay jugadores cazatalentos del más day no de esto de la liga francesa liga italiana y también de la liga de portugal no tenemos eventos esta semana que nos dan esos jugadores cazatalentos y luego pues como veis al final del todo pues están los dos jugadores cazatalentos de la subasta ahí está que lo hemos ganado la subasta y como os digo pues por menos de 100.000 gps hemos obtenido estos dos jugadores cazatalentos que nos dan la posibilidad de obtener al 100% a johan cruz así que venga vamos a acogerlos y vamos a en este caso fichar a johan cruz así que venga vamos para allá le damos aquí estaría tenemos jugadores concretos tenemos jugador de huecos fijaros que habría cuatro jugadores nosotros que estaría ray y julie arsabin y johan cruz y luego para concretar y tenerlos al 100% pues con pase bombeado nos daría al 100% a johan cruz importante destacamos de johan cruz vamos a analizar un poquito sus estadísticas no vamos a ver un poquito en detalle este johan cruz para que veáis que es un jugador que sí que merece la pena por lo menos un jugador que sí os recomiendo al igual que maradona como sabéis maradona es de mis jugadores favoritos y la verdad que es un jugador muy bueno buenísimo ahora lo único que este año pues me apetecía tener otro leyenda más porque como sabéis al maradona es muy bueno como digo me gusta muchísimo pero este año me apetecía disfrutar de otro leyenda porque todos los años se jugó muchísimo con maradona estos dos últimos años jugó muchísimo con él y este año pues me apetece aunque también he jugado con johan cruz el año pasado como decía pero me apetecía darle caña a otra leyenda vale tener una leyenda más tiempo al principio de este pez he tenido batistuta que es el que me tocó en el pack de inicio como sabéis por la reserva de la edición legendaria podéis ver el directo que hicimos en aquel momento al principio de salir del juego y como sabéis ese día me salió batistuta y de ese batistuta lo disfruto mucho ya lo tengo prácticamente en su máximo nivel le quedan muy poquitos puntos porque está a muy poquitos puntos de estar en su máximo nivel pero en la media la tiene ya en su máximo nivel y lo disfruta muchísimo la verdad esta primera media parte de pez no la primera media parte hasta que ya sale el ítem y ahora lo que queda de pez pues voy a meterle caña quiz no vamos a jugar con cruz hasta subirlo a su máximo nivel y disfrutarlo también y como os digo un jugador que podemos ver que sobre todo va a destacar su actitud ofensiva que sube hasta 92 en su nivel máximo su control del balón su regate a 97 conservación del balón 93 pase raso 92 pase bombeado sube a 93 cabeceador sube poco porque no era un jugador que fuera excesivamente bueno de cabeza pero si tiene una finalización de 90 en su nivel máximo velocidad 92 jugar muy rápido en su máximo nivel al igual que 93 de aceleración 96 de equilibrio resistencia 86 está ahí justilla y luego una regularidad de 8 eso está súper bien vale esa regularidad de 8 hace que sea un jugador pues muy estable en el terreno del juego siempre va a estar disponible siempre va a funcionar ya que esa regularidad de 8 va a hacer que el jugador siempre esté en su máxima forma y va y va a rendir súper bien y luego tiene jugador de huecos como estilo de juego como hemos visto no pase bombeado también lo tiene en dos estrellas porque es con lo que no lo hemos conseguido y también pase raso avanzar regatando habilidades que tiene johan kriz pues en este caso elástica marselleza mago por detrás y giro finalización acrobática tiene espuela tiene pase al primer toque tiene profesión profundidad centro con rosca pase bombeado bajo y capitanía no y luego hacer el slalom como estilo juegos con como os digo lo bueno de este johan es que puede jugar en cualquier posición en el ataque maradona también lo único que por velocidad quizás maradona en bandas rinde un poquito menos si tenemos laterales rápidos si el rival tiene laterales rápidos y en este caso cruyff si puede competir con esos laterales rápidos porque es un jugador mucho más rápido entonces en bandas se desenvuelve mejor cruyff a pesar de que es segundo delantero puede jugar perfectamente en las bandas y también de media punta segundo delantero delantero centro y bueno la diferencia con maradona es que johan cruyff sube hasta 97 de media en su nivel máximo y como sabéis por maradona sube mucho más maradona se ponen 100 y lógicamente pues tiene mejores habilidades tanto de defensa de actitud ofensiva de control del balón de regate de conservación del balón finalización 99 balón parado 99 es decir maradona al fin y al cabo en estadísticas es mejor que criss vale es mucho mejor que criss no tan rápido con menos resistencia eso sí tiene un poquito menos de resistencia y no es tan rápido pero por norma general el resto de habilidades sobre todo finalización disparo ataque regate y todo eso es lógicamente es mejor que johan cruyff pero bueno es un muy buen jugador también johan cruyff así que nada vamos a ficharlo ya lo hemos analizado ya lo hemos visto ya sabemos que lo que nos puede ofrecer este johan y nada vamos a darle a la negociación ya lo tenemos al 100% así que tampoco tenemos que hacer mucho más simplemente aceptarlo solicitamos negociación y nada vamos a ficharlo al club ahí está leyenda y ahí lo tenemos chicos al 100% johan bueno pues si tenemos a johan cruyff el flaco y bueno pues como digo un jugador que que va a ser muy bienvenido y vamos a disfrutar mucho en este equipo venga avanzamos bloqueamos y bueno vamos a darle un poquito de experiencia con esos entrenadores que hemos conseguido del match day y así pues lo subimos un poquitín antes de nada lo vamos a renovar vamos a usar una renovadita para ello vamos a cogerlo aquí lo tenemos ya tiene 93,5 la verdad que está muy bien como digo batigol lo he disfrutado muchísimo también mejor que que está muy bien que hemos disfrutado mucho y bueno de momento vamos a poner a johan ahí vamos a cambiarlo esto para que podamos aprovechar su media máxima como segundo punta no estaría un poquito ahí y lo que vamos a hacer es una renovadita un par de ellas así está renovado su contrato esto lo recomiendo hacer porque así de esta forma luego cuando lo vayáis subiendo de nivel os va a salir más barato porque luego es más caro vale o sea es decir es mejor hacerlo al principio renovar al principio lo que podáis dependiendo de los gps que tengáis disponibles porque luego el renovarlo es más caro luego ya os va a subir a 4000 gps con lo cual a la larga esto es un ahorro a la larga esto es invertir en renovar contrato es lo mejor que podéis hacer porque vais a ahorrar mucho te puedes gastar fijaros ya tenemos 60 te puedes gastar unos cuantos gps pero como os digo merece la pena merece la pena en nivel 1 renovar un jugador de estos a su máximo posible de contratos porque así de esa forma como os digo luego no va a doler tanto renovar o va a ser más fácil bueno ya lo tenemos 90 contratos podemos darle uno más que sería el 99 ya no nos deja no no nos dejaba pensaba yo que si nos iba a dejar 10 más pero creo que el máximo era el 90 no me acordaba vale pues ya lo tenemos vale ya lo tenemos en sus máximos contratos así que venga ahora le vamos a coger y lo vamos a chetar un poquito vamos a buscarlo aquí está Johan y lo vamos a dar esos entrenadores de experiencia que tenemos aquí fijaros que tengo muchísimos de 2000 y también algunos de 1000 así que se los vamos a dar todos sin miedo porque como ya lo tenemos renovado muchísimo fijaros todo lo que le podamos subir pues va a estar genial de hecho vamos a ver si tengo algún entrenador más que le podemos dar para aprovechar por ejemplo este Wellington le va a subir mucho pero bueno y este Sergio Gómez este Clayton también le va a subir estos jugadores inclusive bueno este ya no le sube nada porque este no le hace nada pero bueno los demás sí así que venga vamos a darle y vamos a chetarlo claro es 33.000 ya se queda solamente a un punto de su nivel máximo lo hemos subido hasta 14 niveles está súper bien está por encima de 10 niveles que es la media óptima de un jugador normal para que le podáis sacar su máximo provecho sería a partir de 10 niveles ya empiezas a rendir bastante mejor de nivel 1 a 10 suelen rankear a veces pero a partir de nivel 10 alcanzan una calidad buena los jugadores a partir de nivel 10 rinden mucho mejor y lógicamente pues ya lo tenemos en 14 le falta poquito para su nivel máximo ya se queda en 96 de media que está brutal y fijaros que se queda súper chetadísimo en velocidad en aceleración en todas las habilidades casi todo por encima de 90 está genial así que vamos a avanzar y bueno ahí lo tenemos fijaros que se queda en 96 de media se queda brutal nos queda solamente 6 niveles para chetarlo del todo y esos 6 niveles le sube un punto de media le sube también habilidades pero solamente le subiría un punto de media más pero nada más chicos espero que os haya gustado la verdad que vamos a disfrutar mucho de este Johan que prácticamente estaría ya casi chetado al máximo le queda muy poquito y la verdad que es un jugadorazo que como os digo lo vamos a disfrutar mucho en el canal espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así darle like suscribiros al canal compartirlo con vuestros amigos seguidme abajo en la descripción del vídeo en redes sociales también abajo en la descripción del vídeo os dejo enlaces muy interesantes a otros vídeos pulsar esa campanita de youtube para que os informe del nuevo contenido que voy subiendo al canal muchas gracias por verme gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!